Música Señoras y señores legisladores, como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, la migración ha sido desde hace mucho tiempo la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una vida mejor y de superar la adversidad. A través de esta afirmación se asume la responsabilidad de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a favor de los migrantes y de atender el fenómeno migratorio en México de manera integral como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por otro lado, los retos que presenta el contexto internacional en donde los migrantes viven una delicada situación de vulnerabilidad ponen de manifiesta las ventajas de contar con armónicos normativos congruentes cuya eficacia descansa en un adecuado control de convencionalidad en materia de derechos humanos como principio a observar de las autoridades gubernamentales. Más allá de los debates nacionales e internacionales sobre migración, el hecho migratorio requiere de objetivos y herramientas de política pública que atienda a las necesidades de los migrantes. Lo anterior demuestra la necesidad de fortalecer la política migratoria del Estado mexicano, la cual debe contar un sólido sustento sobre los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos, así como en los tratados y convenios internacionales de los que México es parte, lo que traerá consecuencias positivas a lo solicitado a otros gobiernos para la defensa y protección de nuestros migrantes en territorio extranjero. Y como bien lo expresa el presente dictamen, dentro del artículo segundo de la Ley de Migración vigente, no se contempla la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia, de los que México es parte como criterios rectores de la política migratoria del país. A pesar de la obligación que ha contraído el Estado mexicano con la sociedad internacional, referente a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos después de la reforma al artículo de la Constitución en el 2011, la medida legislativa que hoy nos ocupa posiciona el interés superior de la niña, del niño o del adolescente, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, así como el de la convencionalidad en términos del artículo primero de la Constitución como fundamento de la política migratoria del Estado mexicano, por lo tanto incorpora a la ley los tratados internacionales en la materia, como marco de referencia para la protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional. De igual manera, la presente iniciativa reconoce la situación de vulnerabilidad de los migrantes anteriormente mencionada, por lo tanto aborda de forma oportuna la necesidad de facultar a la Procuraduría General de la República para celebrar convenios que permitan una persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes por medio de investigaciones eficaces. Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta su voto a favor del presente dictamen, ya que en él se reconoce la necesidad de reforzar nuestra política migratoria por medio de armónicos legales necesarios con instrumentos internacionales en la materia, reforzando con ello el actuar congruente del Estado mexicano ante el compromiso adquirido con la sociedad internacional a través de la reforma, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, se manifiesta una ocasión para trabajar a favor del interés superior de la niña, niño o adolescente, sin importar su nacionalidad o condición migratoria, lo que lleva implícita la obligación de que independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deban asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. Por último, y no menos importante, se lleva a cabo un esfuerzo para garantizar la seguridad de nuestros migrantes en donde la corrupción e impunidad no continúen lesionando su vida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.